La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que impone seis años de prisión al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres exministros por el caso Petro Contratos ha generado una certidumbre y reacción en la Asamblea Legislativa. Es por eso que asambleístas de oposición advirtieron que Sánchez de Lozada podría recurrir a estrategias jurídicas, eso para evadir su condena. En respuesta exigen al Gobierno Nacional gestionar una extradición para que cumpla la sentencia en Bolivia. No es algo oportuno, 20 años después ha pasado, ha corrido mucha agua sobre el puente, bajo el puente y reitero que lo que necesitamos es reestructurar la actuación de la justicia, no podemos permitir que estas personas que no han cumplido la constitución política del Estado sigan felices rascándose la panza y mirando el ombligo. Por supuesto que Gonzalo Sánchez de Lozada va a recurrir a alguna chicanería jurídica, llámese derechos humanos, su avanzada de edad, cualquier cosa para no retornar al país. En una posición similar, asambleístas de la Levista respaldaron el pedido destacando la necesidad de la justicia efectiva. Es fundamental que el expresidente responda ante la justicia boliviana. Exhortamos al fiscal general de actuar con firmeza y demostrar que la justicia puede ser imparcial, señaló el asambleísta Freddy López. Para mí es loable, lo más sano para nosotros en el tema de lo que es ya la situación de Gonzalo Sánchez de Lozada es que lo traigan acá a Bolivia y pague todas sus condenas, sino así simplemente acá alguna situación de lo que es ya lo que se ha manifestado. Sí, mucho tiempo. Ojalá, como te digo, miren, yo en algún momento dije que si hay una autoridad como es el fiscal general de Estado, lo más importante es que cambie la imagen dentro de lo que es la justicia, cambie la imagen de lo que es incluso las fiscalías departamentales. Creo que ojalá dentro de lo que es la estadía de los seis años, el fiscal general pueda cumplir el trabajo, las demandas, las necesidades del pueblo boliviano. ¡Gracias!